En la acordeón, en el Alberto Polo, invitado especial, quien con solo 14 años es portador de nuestra herencia maternata, reivindicando los restos con ustedes. ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! Música 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 Ahora, en esta magistral interpretación de anímpica y su odore el amore, señoras y señores, escuchemos, ¡Gracias por ver el video! Música 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 Música